Saliendo del albergue de peregrinos de Salamanca, hoy la etapa que voy a hacer es Salamanca, el cubo de la tierra del vino, unos 35 kilómetros. Pasaremos por Aldeaseca del Muña, Castellanos de Villiquera y Calzada de Valdunciel. Hoy he dormido en Salamanca yo solo, un albergue muy calentito, muy cómodo, muy agradable, la Catedral Nueva, y vamos hacia la Rúa Mayor. Rúa Mayor, 3 grados, cruzamos la Plaza Mayor y buscamos la calle Zamora. Este es el arco que va a la calle Zamora. Parroquia de San Marcos. Seguimos por el paseo de Dr. Torres Villarroel. El monumento al toro, en vez de seguir de frente, a la izquierda un poquito. La plaza de toros se queda ahí a nuestra derecha, hacia el elmántico, para salir de la ciudad. Ya dejamos atrás Salamanca. Algo más de 3 kilómetros desde la Catedral hasta aquí. El elmántico. Por fin, dejamos el arcén de la 630. Ahí enfrente, Aldeaseca de Armuña. Iglesia parroquial de Santa Cruz. De una sola nave, construida en el siglo XVI. Vamos atrás Aldeaseca de Armuña. Vamos a cruzar la A66. Ahí enfrente, Villares Reina. Ahora, aquí a la derecha. Al fondo, Castellanos de Villiguera. Hoy, el recorrido va a ser fundamentalmente por caminos de parcelación agraria. Y la última parte, por andadero al lado de la 630 y de la autovía. Arroyo Cedillos. Qué bien le ha venido el agua de estos días. Cruce de caminos sin flechas. Pero está claro que Castellanos de Villiguera está al frente. Mamma mía. Torre de la Iglesia de San Juan Bautista. Siglos XVI y XVII. Torre de la Iglesia de San Juan Bautista. Siglos XVI y XVII. Muy bonitos los murales estos. Calle del Pozo. Digamos atrás a Castellanos de Villiguera. Ya se ve calzada de Valdonciel y, sobre todo, su torre de la Iglesia de Santa Elena. No vendría de más colocar alguna tablilla en los cruces. Alegría que te den buen camino. Dos ciclistas. No son peregrinos. Ya falta poco. Calzada de Valdonciel. Buen camino. Muchas gracias. Ahora, atravesamos la carretera forfolera. Ayuntamiento. Iglesia de Santa Elena del siglo XVI sobre un antiguo templo románico. Me acerco a las 630, a uno de los restaurantes que hay por ahí, para comer algo y seguir después, que quedan todavía 20 kilómetros para el cubo del vio. Me paro en el restaurante El Pozo. Estas piezas cilíndricas que servían para batear un arroyo. Algunos historiadores consideran que son miliarios aunque no tengan inscripción. Es conocida como la Plaza de los Miliarios. Son figuras curiosas. Largas rectas. Nueva señalización. Muy bien. Muchas gracias. Hoy el día es estupendo para caminar. Hace frío, pero andando no se siente. Llegamos a las 630. Todo el tráfico va por la A66. La A630 está totalmente vacía. El camino va por ahí. Ahora cruzaremos la ribera de Cañedo o arroyo de San Cristóbal. La ribera lleva bastante agua. La ribera lleva bastante agua. Ahora abandonamos las 630. Pasamos por debajo de la autovía. Seguimos ya por este andadero hasta el cubo del vino. Por supuesto que es infinitamente mejor ir por el andadero que por el arsén. Pero algunos metros de más se hacen, ¿eh? La tierrita. Explotación agrícola y ganadera. Este tramo se hace muy cansino. Un andadero aquí pegado a la autovía es muy pesado. Centro penitenciario. Arroyo Carramayalde. Otra vuelta. Más metros. Que todo sea por no ir por el arcén de la nacional. Izcala. Empresa agraria. Arroyo de Izcala. Esta etapa es dura. Del estilo de la etapa de Cañaveral. Aquella es peor. Necesitaba una mirada como esta. Ya estamos muy cerca. Ahora entramos en la antigua nacional 630. Por fin. El cubo de la tierra del vino. Aquí estamos ya. Albergue Torre de Sabre. Aquí descanso hoy. En esta habitación descanso hoy. En esta camita. Por el cubo del vino. La señal indicaba el albergue S&M. Pero está cerrado desde hace varios años. Hombre. Un banco peregrino. En el cubo del vino. El ayuntamiento. El ayuntamiento. Parroquia de Santo Domingo de Guzmán. De mediados del siglo pasado. Aunque la espadaña es del templo anterior. Conocidad. Este es el ser. En el cubo del vino. En la camitaña. En la citaña. El sacerdote. En la citaña. En la boca. Gracias.